En estos momentos mi gente ya estamos por acá en el interior de la casa donde se está llevando a cabo esta bonita fiesta de 15 años en estos instantes se está empezando ya a repartir la deliciosa comida también comentarles que tenemos un conjunto por ahí que en unos momentos se estará arrancando así que escuchamos mi gente bueno mi gente vamos a continuar desde el interior aquí estamos ya observando que en estos instantes se está sirviendo la comida aquí para el cortejo los cuales están por acá en la mesa principal aprovechamos para saludar a los patrocinadores de esta grabación los saludos cordiales para Raymundo Argueta y para Otilia Lemus Amaya ahí los saludos cordiales también quiero pues mencionar que quiero hacer otros saludos estos son para los abuelos de la cumpleañera saludos para Antonio Argueta también para doña María Santos Mendoza y también saludos para Doña Florita Amaya así mismo queremos saludar a todos los tíos en general ahí los saludos cordiales también saludos especiales para el papá de la cumpleañera para Raymundo Argueta y también para su madre Otilia Lemus también saludos también saludos saludos para la hermana de la cumpleañera saludos para Karen Janet les saludamos y de esta manera mi gente como continuamos desde acá del interior en la mesa principal ahí se encuentra la quinceañera que vea la cámara y sonríe también ahí los saludos cordiales para el papá para Raymundo saludos para usted mi amigo continuamos celebrándole llevando a cabo esta grabación para que usted pueda disfrutar del tremendo ambiente que se ve por acá en el interior de la casa aquí estamos ya en estos momentos llevándole a cabo esta grabación así mismo pues saludamos a todas las personas que viven por ahí en Estados Unidos y que son de acá de San Marcos Colomón Cagua ¡Gracias! 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 Continuamos de esta manera Siempre enfocando por acá en la mesa principal Ahí tenemos a todos los integrantes del cortejo Que en estos momentos están disfrutando De ese delicioso almuerzo También enfocamos a la quinceañera Y ahí la tenemos en estos momentos Está muy contenta También disfrutando de ese delicioso almuerzo Que se ha brindado por acá En estos momentos para el cortejo Que ya está por acá ubicado en la mesa Mi gente, es de esta manera Como continuamos llevándole a cabo esta grabación Saludando siempre a las personas que nos ven por allá En los Estados Unidos Ahí los saludos cordiales Para la cumpleañera Para Zulma Areliar ¿Qué tal? También quiero saludar A los patrocinadores Para que Ediciones Mendoza Social Pueda estar grabando el día de hoy por acá Saludos para sus padres Que ellos son los patrocinadores Reymundo Arquita Y Otilia Lemus Amaya Ahí los saludos cordiales También saludos para los abuelos Para Don Antonio Argueta Y también para Doña María Santos A Mendoza Saludos así mismo también para Florinda Amaya También quiero saludar a todos los tíos en general Así mismo saludos para los padres de la cumpleañera Para Raimundo Arquita Y su madre Otilia Lemus También saludos para la hermana de la quinceañera Para Karen Janet De esta manera es como continuamos Vamos a escuchar Por acá lo que es el conjunto Pero pues antes vamos a hacer un corte Y regreso con más Continuamos en estos momentos ya En la toma de fotografías Por parte de las personas que han traído su regalo Por parte de los invitados Exactamente así que en estos momentos Vamos a continuar ya con la respectiva fotografía Aquí para todos los invitados Con la quinceañera señores Y es así como estamos ya observando en estos momentos La toma de fotografías con su madre Ahí tenemos a la mamá Posando para la fotografía también Los saludos cordiales Para Otilia Lemus Madre de la quinceañera Continuamos en estos momentos Con más toma de fotografías Ahí por los invitados Que en estos momentos Están pasando uno por uno Para ese momento Continuamos en esta hora de la tarde Llevándole a cabo esta grabación Siempre saludando a todas las personas Que nos ven por allá En la Unión Americana Ediciones Mendoza Social El día de hoy Llevándole a cabo esta grabación Desde acá De San Marcos Colmocagua Ubicados por acá en la Undición Comentarles que Zulma Arely Arquiatalemus Está celebrando sus quince años Ahí la tenemos en cámaras En estos momentos Posando también para la fotografía Ahí con cada uno de los invitados Pásenle ahí para la respectiva Bueno Más personas Se siguen acercando Para tomarse la respectiva fotografía Con la quinceañera Saludos cordiales Para los patrocinadores De esta grabación Que son sus padres Reymundo Argueta Y Otilia Lemus Amaya En la parte de atrás Podemos ver los pasteles también Que en estos momentos Están totalmente disponibles Es así como continuamos Llevándole a cabo esta grabación Para las personas que ven esta pantalla Y es así mi gente Como sigue pasando Cada uno de los invitados A tomarse la respectiva fotografía Aquí con la quinceañera Que el día de hoy Está muy feliz Y contenta por estar celebrando Sus quince primaveras A las personas que ven esta pantalla Recuerden que Ediciones Mendoza Social Está a la orden Para contrato de grabaciones Solamente se tiene que comunicar Al quinientos cuatro Treinta y dos Treinta y cuatro Noventa y dos Cuarenta y tres Y quinientos cuatro Noventa y ocho Treinta y cuatro Noventa y ocho Veintiséis Es el número telefónico Al cual usted se puede comunicar Para hacer su contrato De grabaciones Vigente Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho Y es de esta manera como continúan pasando uno a uno los invitados Para tomar también la respectiva fotografía Estaremos llevándole las fotografías de cada uno de los invitados Recuerde que las puede ver en la página de Facebook Búsquenos como Ediciones Mendoza Social También puede seguirnos en Instagram Siempre como Ediciones Mendoza Ahí estamos en Instagram Como Ediciones Mendoza Síganos por allá en Instagram Al igual estamos en TikTok Síganos también como Ediciones Mendoza Continuamos de esta manera pues Enfocando por acá Ahora a la niña que anda vestida igual que la quinceañera De esta manera como seguimos enfocando a la quinceañera Ahí tenemos más entrega de regalos para ella Por estar celebrando sus 15 años Y también tenemos en estos momentos ya Ahí es su madre que Reventó El papelillo Bueno Saludos cordiales siempre para Reymundo Argueta Y para su madre Otilia Lemus De esta manera es como continuamos siempre Enfocando a cada uno de los invitados Que hace su llegada Y hace entrega también de su regalo Continuamos con más entrega de sobres también Entrega de sobres Así mismo tenemos entrega también de muchos regalos Uno a uno para tomarse también la respectiva fotografía Continuamos observando ¡Ay, ay, ay! ¡No! 1 a 1 y una a una de los invitados continúan pasando para la respectiva fotografía aquí con la quinceañera a hacer entrega de regalos también ahí podemos ver en estos momentos la entrega de regalos por cada uno de los invitados con la quinceañera con la quinceañera con la quinceañera con la quinceañera 1 a 1 se van tomando también las fotografías en esta hora de la tarde continuamos ya tenemos las 2 con 17 minutos y pues aquí seguimos con la quinceañera el día de hoy Zulma Arely Argueta Lemus está de manteles largos celebrando sus 15 años y lo hacemos de esta manera recibiendo sobres y regalos por cada uno de los invitados que el día de hoy se hacen presentes para poder llevar a cabo la entrega de su obsequio de su regalo para esta quinceañera también comentamos también comentamos que en la parte de atrás están los pasteles así mismo pues ahí la decoración que el día de hoy también está siempre pues disponible para que las personas puedan observar lo bonito que se está celebrando por acá en esta bonita fiesta de 15 años bueno mi gente recuerde que para contratos estamos a la orden 504-32-34-92-43 y también al 504-98-34-98-26 siempre pues usted mi gente puede ver los videos en la página de perdón los puede ver en YouTube ahí búsquenos como Ediciones Mendoza Social la fotografía las puede ver en la página estamos como Ediciones Mendoza Social también en Facebook también me pueden seguir en Instagram búsqueme como Ediciones Mendoza Mendoza Social sí 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 ¡Gracias! 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 Recuerden, mi gente, que estamos a la orden para contratos de grabaciones en todo el país de Honduras y El Salvador. Para contratos, comuníquese al 504-3234-9243 o 504-9834-9826. Vamos a continuar recibiendo más regalos. ¿Quién falta? Vamos a ver qué pasa en los que faltan. Con la entrega de sobres, regalos también ahí. Estamos observando en estos momentos. ¡Gracias! Bueno, mi gente, es cantidad de personas que han venido a festejar con la quinceañera. Y es así como continuamos en los 15 años de Arely. Saludos para Arely por estar celebrando ya sus 15 años. ¡Gracias! ¡Zulma, Arely, Arqueta, Lemus! ¡Les saludamos! ¡Gracias! 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 Saludos para Antonio Arguenta También saludos para Doña María Santos Mendoza Y para Doña Florinda Amaya Saludos también para los tíos en general También para los padres Mi amigo Raymundo Arguenta Y su madre Otilia Lemus ¡Les saludamos! De esta manera como Ediciones Mendoza Social continúa desde el interior de la casa Vamos a grabar también al grupo En unos momentos Bueno ahí tenemos a la quinceañera que sigue tomándose más fotografías en estos momentos Bueno en unos momentos Regreso con más Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo trae lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Bueno hermanos y amigos Gracias a Dios de que lo estamos gozando en el Señor Y en el principio que somos el conjunto Levántate y resplandece Para cualquier evento cristiano estamos disponible Cualquier evento que usted tenga pues Estamos para que Podamos Estar juntos cantando a nuestro Dios Ahí los puede llamar al número de teléfono 72 27 16 45 Y el 78 24 00 46 Para llamada y whatsapp También queremos decirles hermanos Si usted los quiere ver también O quiere tener la música Nosotros los pueden encontrar en el canal de Youtube Como Ramiro Benítez Ahí tenemos el canal de Youtube Para que ahí los pueda buscar pues Ahí hay música De puro violines O de violines puro Y también tenemos el canal de Youtube Violines cristianos Y también tenemos el canal de Youtube Como Samuel Benítez Ahí los puede encontrar Para que usted pueda tener la música Y los nubes de teléfonos también Y para decirles hermanos y amigos De que somos una familia en Cristo Todos los integrantes de este conjunto pues Son mis hijos Solamente el que toca los timbales Pues es de otro conjunto Y de ahí pues Somos una familia Gloria al Señor Ya. Bien. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, saludos cordiales a cada uno de los que ven esta pantalla y es así como estamos ya en la toma de fotografías también. Y el conjunto continúa con más de la buena música. Mientras tanto, ahí tenemos cantidad de personas que en estos momentos nos están acompañando y están también por acá a la orden, ¿verdad? También para cualquier cosa. Así es que especialmente pues saludos a Reymundo hasta allá a los Estados Unidos que es el patrocinador y padre de la cumpleañera de esta chica. Ahora, Arely Argueta Lemus que está muy contenta ya que el día de hoy está de cumpleaños. Vamos a tratar más adelante de hacer algunas entrevistas. Mientras tanto, pues así es como continuamos. Ahí tenemos a la madre que se le ha unido en estos momentos. Otilia Lemus Amaya que está a la par de la quinceañera viendo a la cámara ahí por la respectiva fotografía. Y aquí las amigas aprovechan también para la foto. Ella es la otra hermanita, sí, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos a la hermanita que el día de hoy se ha acercado también. Tenemos a Karen, Karen Janet, que también está muy contenta porque su hermana está cumpliendo sus quince años, quince primaveras que cumple ella. Está vistiendo un vestido rojo con un chaleco y una corona. Ahí tenemos a la quinceañera muy feliz, muy contenta porque el día de hoy estamos celebrando a lo grande por acá en San Marcos Colomuncagua cuando ya son las 2 de la tarde con 43 minutos, mi gente. ¡Mira, gracias! ¡Empecemos! ¡Quiero ver cómo queda! ¡Mira, dime! Bueno, de esta manera es como hemos observado ya a la cumpleañera A partir el pastel, mi gente Vamos a regresar en un momento